Buenas noches, chicas. Discúlpeme. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Ahí está. Muy buenas noches, chicas. Un favor, disculpen. Déjame dos minutitos. Un minuto. No sé qué ha pasado con mi, que no puedo descargar mi trabajo. Un ratito, por favor. Un ratito. Ok, profesora. Ok, ok. ¿Por qué no puedo descargar? Está. Ya estaba preocupada. Muy bien. Muy buenas noches. ¿Se puede observar el trabajo? Sí, profesora se observa. Muy buenas noches, chicas. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Aquí está. Muy bien. Vamos a empezar esta noche, como siempre, agradeciéndole a Dios por la oportunidad de escucharnos y por la oportunidad de volvernos a reencontrar y también agradecerle a Dios por la oportunidad de ser maestras de inicial, ¿no? Las que ya trabajan y las que están próximas a trabajar y determinar más adelante su carrera. Qué alegría. Bendiciones para ustedes y que Dios nos bendiga en este nuevo conocimiento para nuestra carrera. Muy bien. El tema de hoy es técnicas de la observación y juego libre en los sectores. Vamos a tratar de hacer un poco... Buenas noches, Miss. Muy buenas noches. Disculpen, Miss. Hoy no toca práctica e investigación. Me toca literatura. Ay, Dios, estoy en otra cosa yo. Un ratito, disculpenme, mis. Ay, no, les he hecho mal. Un ratito, disculpenme, 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 por favor. Un ratito, disculpenme,UP. Muy bien. Sí, ¿se puede observar el material? Buenas. Sigue práctica e investigación. ¿Cómo? Toca el curso de literatura profesora, se sigue viendo el PPT de práctica e investigación Ah, entonces he puesto mal Ahora sí se observa literatura Sí, Miss, ahora sí es correcto Ay, qué bueno, qué bueno entonces ahora sí vamos a trabajar un poco sobre el tema del rol de la literatura en el aprendizaje y el desarrollo de los niños y en adolescentes, ¿ya? Dios quiera que pueda escucharse el audio, a ver, un ratito un ratito vamos a creo que lo voy a pasar Ay, no más Muy bien entonces vamos a empezar con el tema de hoy recordando lo que hicimos la semana pasada Recordamos la actividad de la semana pasada ¿Qué actividad realizamos? ¿Alguien recuerda? Vamos a recoger saberes previos, chicas recordamos lo de la semana pasada ¿Qué actividad realizamos? ¿Recordamos? ¿Alguien recuerda? Trabajamos la línea del tiempo de la literatura peruana ¿Recordamos? ¿Qué autores les causó mayor impacto? Creo que estoy sola A ver, chicas ¿Alguien está ahí? Habló sobre los amautas Muy bien sobre los amautas ¿Y quiénes eran los amautas? Estaba con la cámara apagada ¿Quiénes eran los amautas? Eran este ¿Cómo quién? ¿Qué decimos ahora? Los maestros Los maestros Muy bien ¿Los que transmitían qué cosa? Los que transmitían el conocimiento O sea O sea como ahora usted que nos está transmitiendo conocimiento a nosotros Ahora llamamos los profesores maestros ¿No? En aquellos tiempos lo decían amautas Eso es algo que fuera Muy bien Eran los que transmitían de forma oral las tradiciones los mitos que guardaban esta cultura de generación en generación ¿No? Iban llevando sus costumbres a otras personas pero sin la escritura porque eran agrafos ¿De acuerdo? Ellos no sabían nada de escritura Entonces lo hacían de forma oral ¿Qué más recordamos de la clase anterior que les haya llamado la atención y que les haya dado pie quizás a seguir investigando? Entonces a ver díganme tres autores de la literatura peruana que les haya causado mucho impacto Al menos tres Garcilaso de la Vega Ya Garcilaso de la Vega muy bien También José María Alguedas Muy bien César Vallejo César Vallejo Díganme ustedes ahora ¿Ustedes creen que la literatura puede trascender en el aprendizaje de los niños y de los adolescentes? ¿De qué manera creen ustedes que la literatura puede mejorar? Puede ser algo muy significativo en la vida del niño en el aprendizaje del niño Impartiéndoles la lectura a mí a que ellos a que uno mismo decía a los chicos que desde pequeño enseñarles a leer a que esté en casa con mamá con papá ¿No? A que a que lean un poco porque al niño no lo vas a leer tanto ¿No? En cambio a los adolescentes dale obras porque durante las obras también ellos aprenden un poco a este como a manera de vivir ¿No? Para que ellos tengan no no sientan el temor después a leer a que tengan a que practiquen la lectura Muy bien Muy bien A ver este Raice Rosalinda Buenas noches Miss También sería importante y trascendente ya que esto va a llevar a que el niño desarrolle su imaginación a expresar sus emociones sus sentimientos y también este a contribuir este la literatura infantil también contribuye a su desarrollo social emocional cognitivo y que los ayuda y permite desarrollar conflictos de su entorno porque mayormente la literatura nos habla de de situaciones reales lo que más mayormente nosotros pasamos hablar muy bien es una respuesta válida muy bien hija qué pasaría si la maestra no es el mejor ejemplo cómo tiene que ser una maestra frente a sus niños si quiere formar niños lectores la maestra tiene que ser creativa alegre motivadora para que los niños también así de esa forma aprendan y les guste la lectura imaginación claro y la maestra también tiene que ser entonces una gran lectora ¿verdad? así claro si la maestra y el papito no lee entonces el niño no va a ser el mejor reflejo de sus adultos entonces el maestro tiene que conocer mucho de la literatura no conocer al revés y al derecho porque no somos profesionales en literatura ¿verdad? somos profesionales en educación inicial pero tenemos que tener conocimientos básicos de la literatura de la literatura peruana de la literatura universal de las grandes obras porque en base a esas grandes obras a esas grandes creaciones nosotras las maestras de inicial cogemos las técnicas de esta literatura grande para poder elaborar nuestros pequeños cuentos nuestras pequeñas historias con grandes mensajes entonces es importante pues conocer sobre la literatura sobre sus técnicas sobre las cómo riman las palabras cómo es una estrofa cómo son los párrafos y otras técnicas más que son necesarias para nuestra carrera ¿ya? entonces por eso decimos pues que la literatura trasciende en el aprendizaje de los niños y ustedes me están afirmando que sí vamos a ver si es cierto o no quizás no es cierto pues vamos a pasar al siguiente material entonces miren aquí a los niños los niños están dejando volar su imaginación con un tema tan hermoso como son los viajes espaciales ¿no? los niños de hoy en día son niños muy muy globalizados conocen más sobre esta información conocen más mucho más que un adulto sobre los astronautas y los planetas por los dibujos animados que ustedes ven en la tele en los canales de Discovery y otros a menudo son sobre pequeños astronautas que viajan al espacio y que tienen amigos muy fantasiosos de otros planetas entonces los niños pues ese es su mundo su contexto y los maestros tenemos que conocer de ello para nosotras crear literatura en base a sus necesidades e intereses del niño por ejemplo si en el aula los niños están interesados por estos viajes espaciales la maestra no va a hacer un cuento sobre los animalitos sino tiene que enfocarse a las necesidades que presenta el aula en ese momento entonces la literatura es atractiva para los niños y adolescentes ya que captura la imaginación y toca su corazón si yo desarrollo una literatura no acorde a las necesidades de ese momento de los niños no va a llegar a su corazón ni van a ser escuchadas por más que ustedes se esfuercen entonces la literatura que yo que yo brinde a mi niño tiene que estar basada en sus necesidades emocionales y afectivas de ese momento contar historias es una forma natural y milenaria de involucrar a los niños en el aprendizaje de contenidos académicos y destrezas socioemocionales en sus orígenes era la forma como se entretenía a los niños la literatura no solo es divertida sino que les incentiva a aprender de forma significativa y a desarrollar su carácter valores e inteligencia emocional al inicio antiguamente a los niños se les entretenía con historias y cuentos échate en camita antes de dormir te voy a leer un cuento pero solamente era para entretenerlos cuentos como La que Perusita Los Chanchitos Hansel y Gretel y otros más pero hoy en día los cuentos infantiles han trascendido eso solamente de entretener sino dentro de ese entretenimiento también hay el desarrollo de enseñanzas el desarrollo de enseñanzas no solamente cognitivas sino de enseñanzas emocionales ¿no? como por ejemplo un cuento relacionado a los colores ¿no? y era un cuicito hay un cuento del Ministerio de Educación que habla del cuicito ¿no? y el cuicito caminó y se posó en la pintura roja y sus piececitos llevaran la pintura roja a la pintura amarilla cuando se juntó con la pintura amarilla y roja o maravilla esta se convirtió en el color y le preguntamos ¿en qué color niños? en el color naranja entonces los cuentos no solamente hoy entretienen sino también tienen contenidos curriculares que son válidos para sus nuevos aprendizajes ¿ya? entonces yo tenía aquí por ejemplo esto pero se me va a hacer no sé si la señora no sé qué pasó acá otra vuelta discúlpenme ¿saben qué pasa? que yo soy de la época antigua que no se usa mucho los deditos y estoy sin mouse entonces yo les quiero por ejemplo ahorita mostrar este cuento ¿quién? ¿porque a nieve ilusionaditos? no este cuento les quiero mostrar y quiero que ustedes observen pero 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 un ratito un ratito déjame un minuto para mostrarles el episodio escucho el audio chicas no se escucha mis no se escucha falta compartir audio un ratito ¿se escucha chicas? no nada a ver un ratito ¿se escucha? no profesora nada qué raro compartir algo mis disculpe creo que cuando comparte directo del youtube no va a poder escuchar el audio algo así así dijo mis anita la clase pasada mis ay ahora ay me voy a morir de dolor creo que lo tenía que descargar mis y luego recién la podía compartir voy a descargar me voy a demorar mucho a ver vamos a ver voy a dejar la tarea a uno de mis hijos que lo descargue los dos correcto mis tiene que descargarlo en su computadora y de ahí ya lo va a poder compartir ya ya muy bien vamos a dejar la tarea entonces que nos ayude a ver vamos a estar aquí y le voy a enviar el PPT un ratito discúlpeme le voy a enviar a que lo descargue Emilio por favor ¿me puedes ayudar? te paso el PPT ya un ratito por favor vamos a ir avanzando pero ok A ver. A ver, a ver. Uy, ¿qué pasó? Pasé en medio. Un momentito aquí. Un momentito aquí. Me ayudas a descargar, por favor. Ya muy bien, chicas. Mientras esto sucede, vamos a seguir avanzando. ¿Se ve el material? Disculpen. Sí, mis. Disculpenme ustedes. Para la próxima. De los errores se aprende. Y mientras más errores, mejores quedan en la cabeza. Entonces, como les contaba, vamos a observar dos videos muy importantes, luego que me lo descarguen, para ver cómo la literatura también trasciende y mejora las emociones de los niños y cómo también la literatura misma nos enseña nuevos contenidos curriculares para el aprendizaje de los niños. Como les contaba este cuento de lo que visito, que es el Ministerio de Educación. Ese es un cuento que nos enseña acerca de los colores. Y así hay diversos cuentos que seguro que ustedes conocen que nos enseñan a mejorar la naturaleza, que nos enseñan sobre los números, sobre las letras, sobre la amistad misma. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más adelante estos dos videítos. Y mientras tanto, vamos a leer este hermoso cuento de Doña Blancanieves y los Siete Enanitos. Que es una forma de la literatura que entretiene a los niños. Me gustaría que alguna de ustedes pudiera dar lectura a este cuento. A ver, Mariluz. Buenas noches, Miss. Hola, Mariluz. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Miss. La lectura de Blancanieves y los Siete Enanitos, ¿verdad, Miss? Sí, mami. Ya, a ver. Una reina, a ver, perdón. Blancanieves y los Siete Enanitos. Una reina muy bella siente envidia de su hijastra Blancanieves cuando su espejo mágico le dice que al crecer Blancanieves ha pasado a ser la más bella del reino y ordena a un soldado que la mate. El soldado se apiada y la deja libre en el bosque, donde encuentra cobija en una pequeña casita, habitada por siete enanitos. Ella se queda a vivir con ellos a cambio de ayudarles limpiando y cocinando. Pero la matrasta se entera por el espejo de que sigue viva y prepara una manzana envenenada que le da a probar haciéndose pasar por una anciana vendedora. Entonces Blancanieves cae muerta y los enanitos la encierran en un ataúd de cristal. Un príncipe que pasaba por ahí se enamora al verla tan bella y le pide, perdón, y les pide que se las, que se la den. En un sacudida del ataúd, Blancanieves expulsa el trozo de manzana de su garganta y revive, enamorándose del príncipe con quien se casa. Gracias. Un colorín colorado, el cuento se ha terminado. Muy bien. ¿Con qué personajes se identifican ustedes? Con Blancanieves. Blancanieves. Ay, todas quieren ser Blancanieves. ¿Con quién otro personaje se identifican? Por ejemplo, yo me identifico con los enanitos. Con los enanitos. Con los siete enanitos. Con los siete enanitos. Con el soldado. Con el soldado, muy bien. ¿Y por qué con el soldadito, con el príncipe? O con el soldado, ¿no? Con el soldado que está en la huerta de la ley. Tuvo piedad de Blancanieves y no... Ah, ya, tuvo piedad de Blancanieves. Muy bien, muy bien. Entonces, la literatura también nos ayuda a identificarnos con personajes y el manejo de nuestras emociones. Por ejemplo, cuando ustedes me dicen, yo me identifico con el soldado. ¿Por qué? Le pregunto. Porque fue un hombre que se apiadó. Entonces, ahí aflora mis emociones, ¿no? Me identifico con él porque siento que él era bueno. ¿Por qué me identifico con los enanos? ¿Quién se identificó con los enanos? Yo, Miss. A ver, dígame por qué, Miss. Porque los siete enanitos acogieron a Blancanieves y eran buenos y le han ayudado también a que esté en sus lados como cocinando, limpiando sus casas. Muy bien. Entonces, porque los enanitos eran personas muy buenas que le ayudaban a Blancanieves. Entonces, mira, de la misma manera ella se identifica con los enanos y dice sus emociones, ¿no? Porque eran buenos. ¿Y quién se identifica con la madrasta? Cuando escuchan el nombre de la madrasta, ¿qué es lo que siente? Mal. Se siente egoísmo, envidia. ¿Y cómo se sienten ustedes, no? Todas las cosas negativas. ¿Y cómo se sienten ustedes, chicas, con la madrasta? Se sienten fastidiadas. Sí, Miss, incómoda. Molesta. Entonces, al identificarme con un personaje malo y que no está dentro de mis valores morales, el ser así como esta señora, entonces siento esas emociones de cólera, de ira, de fastidio, de decir, ¿por qué hay gente tan mala, no? Afloran esas emociones distintas a las otras que... Disculpe, Miss, buenas noches. De rechazo también podría ser. De rechazo a esas personas malas. Dependerá de mi escala de valores, ¿no? Si yo siento que la maldad, pues, es mala para mi persona, entonces veré que este personaje es malo. Pero si yo siento que el ser egoísta, el ser un poco, este, habladora, no es malo porque dentro de mi escala de valores dice, pues, que no es muy malo. Entonces, no siento cierta cólera a este personaje, ¿no? Pero el contrario. Entonces, dependerá de mi escala de valores, mías, mías como persona, para poderme identificar con un personaje X de una historia. Por ejemplo, en este cuento pequeño, ¿cuáles serían las preguntas literales? Vamos a recordar las clases anteriores. Háganme tres preguntas literales de este cuento. ¿A quién le tenía envidia la reina? Muy bien, a Blancanieves. ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los personajes? El soldadito, Blancanieves, los enanos, el príncipe. ¿Otra pregunta? En este cuentito, ¿quién era la más hermosa? También, ¿quién era la más hermosa? Blancanieves, porque dicen ahí era la más bella. Muy bien. ¿Otra pregunta literal? ¿Por qué le quiso matar la reina a Blancanieves? A ver, ¿por qué le quiso matar la reina a Blancanieves? ¿Qué diríamos? Sería inferencial, mías, porque puede haber varias respuestas. Muy bien, muy bien, muy bien. Sería inferencial. En literal también sería, mías. ¿Quién se disfrazó de una vendedora anciana? Muy bien. Otra podría ser, mías. ¿De quién se enamoró el príncipe? ¿O por qué se enamoró el príncipe? Porque ahí dice que la vio tan bella. Ya, entonces, ¿por qué se enamoró el príncipe de Blancanieves? ¿O de quién se enamoró el príncipe? ¿De quién, claro? ¿De quién? ¿De quién se enamoró? Muy bien, ahora tres preguntas inferenciales. Ya nos dijo una nuestra amiguita en antes. A ver, otra pregunta inferencial, a ver. Vamos, chicas. ¿Qué hubiese pasado si Blancanieves no se comía la manzana? Mis, ¿podría ser que hubiera pasado si los enanitos lo hubieran rechazado a Blancanieves? También. Muy bien. Otra más. ¿Qué pasaría si la madrastra no tendría su espejo mágico? También. Interesante esa pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no hubiera tenido el espejo mágico? Los niños hubieran dicho, nunca se hubiera enterado que Blancanieves era la más linda. O ella no se hubiera enterado de que ella era un poco más, este, entre comillas, más fea que Blancanieves. Los niños son tan curiosos para responder. Mis, también sería otra preguntita. ¿Dónde se hubiera refugiado Blancanieves si no hubiera los siete enanitos? Claro, también. Muy bien. Entonces, ahora hagamos tres preguntas criteriales. A ver, chicas. Tres preguntas criteriales. ¿Qué pasaría si Capelucita no se hubiese comido la manzana? Hubiese pasado si Blancanieves no se hubiese comido la manzana. También es muy válida. Muy bien. Ahora criteriales. De criterio. De opinión. ¿Te gustó el cuento? ¿Por qué? Otra pregunta. ¿Qué opinas del cuento que has leído? ¿Qué opinas de Blancanieves? ¿Qué opinión tienes de la madrasta? Mis, mis, también sería una pregunta así en criterial. A los niños preguntarles. ¿Crees tú que todas las madrastas son malas? Ay, también sería muy bonita, ¿no? ¿Crees tú que todas las madrastas serán malas? Dios santo, qué pregunta. Mis, ¿eso sería criterial, mis? ¿Esa pregunta? No, ¿qué podría ser? Inferencial, entonces. Claro. No, no, no. Interesencial. Este, chicas. Entonces, digamos, para concluir, al utilizar la literatura se puede trabajar con los niños el manejo de sus emociones. Entonces, miren, el manejo de nuestras emociones, el control de nuestra ira y la impulsividad. Y, por lo tanto, prevenir la agresividad, ¿ya? Entonces, qué interesante es cuando la maestra da lectura de un cuento. Todos los niños gritan en el salón, están desesperados, no quieren nada. Pero si la maestra tiene esta estrategia de contar historias, de contar cuentos, los niños se calman y escuchan con mucha atención. Y el salón llega, pues, al silencio total y a la escucha activa. Muy bien, chicas. Ya tengo los videítos. Entonces, vamos a ver cómo lo puedo. Me van a ayudar. Me van a enseñar. Aquí está uno de ellos. De frente, ¿lo puedo pasar así? ¿Se puede ver? No, mis. Ah, no estoy compartiendo, ¿no? No, mis. Está con la diapositiva de Blanca Nieves. Entonces, aquí, vamos a ver aquí el celular de mi enano. Ahora sí se ve el celular. Pero creo que es muy lento. Ahora, ¿se escucha? Sí, mis. Se ve, pero no se escucha. Tiene que compartir audio, mis. Guau. Una titula, una titula. Paloma. ¿Por qué? Gracias. 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 Encontró el analyses gallicino 왁u los dueños regalimentadores en su Speedway jenina está en el cielo no se puede Ivanku scaling relación y us de la la loreta la Inición Matu se dio cuenta que en esos momentos se sintió triste. Saliendo de la cueva, Matu aceptó la tristeza. Y de regreso a casa, lanzó las gotitas al cielo. Muy bien, chicas. ¿Qué sentimientos les trae este cuento? Triste saludarlos. Triste. Mucha triste. ¿Por qué? A ver, ¿qué han aprendido de este cuento, chicas? A ver, cuéntenme. Mis, cuando uno tiene alguna, se podría hacer consecuencia o le sucede algo en el trayecto de tu vida, vas a sentir diferentes emociones, ¿no? En el caso de este cuento, está reflejado en lo que es la tristeza, ¿no? Cuando se le rompió el lápiz, ¿no? De repente cuando perdió a su juguete o peluche favorito. Y así muchos de nosotros también nos hemos sentido tristes en alguna oportunidad en nuestra vida, profesora. Eso es lo que yo puedo aportar. ¿Alguien más? Mis, también se puede aprender de este cuento que podemos aceptar. Que a pesar de que tengamos tristezas en diferentes situaciones de nuestra vida, debemos aceptarlas y asimilarlas porque son parte de nuestro vivir, ¿no? ¿Alguien más tiene algo que decirnos? Mi, también el recuerdo, que diga, el recuerdo que has pasado en tu niñez y de ahí cuando seas adulto te recuerdas, también ahí ves con una alegría o con una tristeza, de acuerdo, cómo ha pasado, ¿no? Y también nos da hacer una reflexión que todos tenemos los pasados bonitos o difíciles, pero a seguir adelante y nada más mismo. Muy bien, esta historia que hemos mostrado en este momento nos habla acerca de la emoción de la tristeza, ¿no? Que primero este, si ustedes han sido un poco observadoras, al inicio esta gotita estaba entre varias emociones, ¿no? Varias montañitas, pero con diferentes emociones. Y él elige ingresar a la montañita donde está la emoción de la tristeza. Cuando ingresa a esa montañita, él empieza a recordar las vivencias de su vida y empieza a reconocer las situaciones que le pusieron tristes a lo largo de esa vida, ¿no? Pero él no se queda atrapado en su tristeza, las reconoce, las valora, las recuerda con pena, en algún momento seguro con mucha emoción de recordar al animalito, a la mascota que tuvo. Pero finalmente él sale de esa cueva, de esa montañita, sale fuera y la observa. Quiere decir que los seres humanos no nos podemos quedar atrapados en una sola situación difícil. Que tenemos que salir, a pesar de las malas situaciones o de las emociones negativas que ya hemos tenido, tenemos que salir y reconocer que existen otras emociones por las cuales tenemos que seguir viviendo. Entonces, este tipo de literatura nos ayuda a qué? Ayuda al ser humano a qué? A mejorar qué cosa, chicas? ¿El manejo de sus emociones? El manejo de nuestras emociones. Entonces, miren, este tipo de literatura, a pesar que es auditiva y está hecha con imágenes y todo, o sea, nos ayuda a mejorar nuestras emociones. Entonces, dependerá cómo yo me sienta y el material o el libro que yo elija para leer, para hacerme sentir mejor o peor de lo que estoy o sentirme más miedoso o más ofuscado o más alegre. Si veo, si leo una literatura de ciencia ficción, estoy con los nervios hechos de punta, pero me agrada y me siento bien, no? Bueno, me hace sentir bien, pero si me siento muy triste, muy apagado, me voy a una literatura de entretenimiento que me haga sentir mejor, no? Es como que actualmente los jóvenes están tristes o están enojados y se van al TikTok. Están ahí, miren y miren. Yo no sé con quién se ríen, pero se ríen con el celular, no? Y les ayuda a mejorar su estado de ánimo. Lo mismo sucede con la literatura, no? Si yo me siento muy triste, necesito de una literatura que me ayude a salir de esas emociones que me tienen truncadas, que no me permiten mejorar. Entonces, este tipo de lecturas, por ejemplo, nos ayuda a eso, no? A reconocer. Incluso este tipo de cuentos también para niños pequeños, a comprender que hay emociones muy tristes, pero que no nos podemos quedar atrapados en la tristeza. También hay otros cuentos literarios, también auditivos, visuales, que nos permiten conocer contenidos curriculares, como por ejemplo este, que ahorita les voy a subir, seguro que a medida que lo haga más seguido de presentar videos, lo voy a hacer mucho más rápido. Espérenme un chiquitito nada más, sí. Gracias. 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 Hola, hola niños y niñas, hoy narraremos el cuento El oso viajero. Era hace una vez un oso de nombre Lolo, al que le gustaba mucho viajar, conocer lugares diferentes y vivir experiencias conociendo nuevos amigos. Una tarde, decidió viajar al Cusco, ya que había escuchado hablar mucho sobre Machu Picchu y quería conocerlo. Cogió su maleta y enrumbó su viaje. Al llegar, se encontró con una amiga, su nombre era Ana la Llama. Ella le regaló un chullo peruano, para que siempre recuerde el Perú. Ana la Llama se ofreció acompañarlo, para conocer Machu Picchu juntos. Conocieron las ruinas, hechas de piedras de diferentes tamaños. También observaron el Intihuatana, un reloj solar de los Incas. Admiraron el paisaje y hablaron sobre la belleza de los andenes. Oso Lolo le agredeció a su nueva amiga, por ayudarlo a conocer la belleza de Machu Picchu y prometió regresar. Al llegar a casa, Oso Lolo estaba feliz de haber conocido un lugar tan maravilloso como el Cusco, y a su nueva amiga, Ana la Llama. Y así termina nuestro cuento. ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien, chicas, ¿qué les pareció el segundo video? ¿Qué contenidos aprendieron los niños con este cuento? ¿Quién opina? A ver, chicas. A ver, Yanni. Qué bonito nombre, Yanni, ¿no? Doble A. A ver, dígame usted, señorita Yanni. Al, no la escucho, a ver. O mi audio está mal. ¿Me escucha? Sí, yo dije que creía que estaba mal mi audio. A ver, ¿qué opinan sobre el segundo cuento, chicas? El segundo cuento nos está narrando una historia de dos amigos, ¿no? Que se conocen, pero que estos dos amigos no hacen, no realizan acciones ficticias, sino que, por el contrario, son acciones un poco más reales, ¿no? Donde ambos aprenden del uno y del otro. Aprenden de una cultura. Aprenden sobre el Cusco. Aprenden que son los andenes. Aprenden dónde está el Intihuatana. Aprenden a utilizar el chullo y por qué lo hacen. Entonces, este cuento que se les ha mostrado es un cuento donde el niño desarrolla contenidos, es decir, temas, no como el anterior donde nos enseñaba acerca de las emociones. Entonces, podemos decir que existen diversos temas, diversas formas de enseñar a los niños actividades de aprendizaje a través de la literatura. O actividades para mejorar el desarrollo de su personalidad a través de la literatura. Así mismo, también hay historias como la de este cuento. Por ejemplo, Los tres capitanes del barco. ¿Quién nos podría dar lectura acerca del cuento que les estoy mostrando? ¿Podrán ver? O la letra está muy pequeña. ¿Alguien quisiera leer, por favor? Yo, profesora. A ver, Rocío. Buenas noches, a ver, Rocío. Los tres capitanes del barco. Cuento para aprender a solucionar problemas, a darse cuenta de que con esfuerzo se superan las dificultades y comprender el valor del trabajo en equipo. En una casita de color verde vivían tres pequeños niños. Los tres hermanos se llevaban muy bien y eran muy buenos, aunque bastante traviesos. Un día sus abuelos les regalaron un gran barco de juguetes, que a los tres chicos les gustó mucho. Estaban deseando llenar la bañera de agua y jugar con el barco, hacerle navegar como si estuvieran surcando las aguas de un gran océano, viviendo emocionantes aventuras. Al día siguiente, cuando llegaron del cole y terminaron sus deberes, los tres hermanos llenaron la bañera. Pero cuando colocaron el barco sobre el agua, observaron perplejos cómo el barco se hundía y no flotaba sobre el agua. Rápidamente sacaron la embarcación de la bañera. No querían que el agua llegara a su interior y estropeara así su gran barco. Entonces se dieron cuenta de que su barco tenía un agujero en la parte inferior. Ninguno de los tres había visto ese agujero el día anterior y tampoco sabía ninguno de los tres cómo se había roto su barco de juguete. Pero ya no le servía para jugar en la bañera. Fuera del agua, el barco no podía vivir emocionantes aventuras surcando grandes mares. Yo ya no quiero jugar con este trasto roto, dijo el hermano Meriano. Pues yo tampoco, dijo el pequeño. Si no podemos hacerle navegar, qué aburrimiento. El hermano mayor se quedó con el barco. Él quería surcar grandes mares y océanos con sus hermanos. Vivir emocionantes aventuras, vencer a las tormentas y escapar de barcos piratas. Ser los tres, capitanes del mejor y más rápido barco de todos los mares. ¿Pero cómo podía hacerlo con un barco que se hundía? Cogió el teléfono y llamó a sus abuelos para explicarles que el barco estaba roto. Tendrían que cambiarlo por otro que no se hundiera. Sus abuelos le dijeron lo siguiente. El barco no está roto, es así. Está preparado para comenzar con una aventura. Vuestra primera gran aventura es hacer navegar el barco. Y colorín colorado para usar este cuento hacia acá abajo. Su audio, profesora. Gracias, sí, gracias. Muy bien. Ahora, de este cuento, vamos nuevamente a desarrollar tres preguntas literales. A ver, vamos, tres preguntas literales. ¿Quiénes eran los personajes del cuento? Muy bien, muy bien. Primer nivel, uno. ¿De qué color era la casa? La casita donde vivían los niños. Muy bien, excelente. ¿Qué les regalaron los abuelitos a los niños? Muy bien, excelente. Ahora, tres preguntas criteriales, este, inferenciales, de nivel inferencial. ¿Por qué se hundió el barco? ¿Por qué se hundió el barco? Ahí lo dicen, ¿no? Porque tuvieron, tuvo un agujero, creo que dicen. A ver, otro, está, vamos. Otra más, a ver. ¿Podría ser por qué los niños eran traviesos? ¿Los chicos eran traviesos? A ver. A ver, ¿qué opinan? Sí, eran bastante. ¿Eran bastante qué? Bastante traviesos, dicen eso. Ya, muy bien. ¿Qué hubiese pasado si el hermano mayor no llamaba al abuelito? ¿Qué opinan? ¿Qué hubiese pasado si el hermano mayor no llamaba al abuelito para contarle lo que sucedió con el barco? ¿Qué opinan? No hubiéramos tenido la respuesta. ¿No hubiéramos tenido la respuesta? No hubiéramos tenido la respuesta. Sí, que era la primera aventura que ellos tenían que tratar de navegar. Muy bien. Así en ese estado, tratar de solucionar el problema del barco. Exacto, muy bien. ¿Qué hubiese pasado, qué otra cosa hubiese pasado si el hermano mayor no llamaba al abuelito? ¿Qué hubiera pasado con los tres hermanos? Se hubieran aburrido. Se hubieran aburrido, ¿qué más? Hubieran dejado de lado al barco. Estarían tíces por no navegar. Estarían muy tristes, ¿no? Muy bien. Estarían frustrados también al vernos la solución al momento, ¿no? Ah, exacto. Estarían frustrados porque no hubieran podido solucionar el problema de este momento. Muy bien. ¿Qué hubiese pasado si el abuelito, en vez de tratarlos suavemente, calmadamente, los hubiese gritado? ¿Qué creen que hubiese pasado? Estarían con miedo, llorarían, estuviesen asustados. Muy bien. Y simplemente en otra ocasión ya no les dirían nada. Muy bien, hubieran guardado sus ideas y ya no hubieran contado a otras personas o no hubieran contado al abuelito lo que pasó. A ver, otra pregunta inferencial. ¿Qué? ¿Qué hubiese pasado si no tuvieran una bañera donde hicieran flotar sus barquitos? No se hubieran dado cuenta de que el barco sería un día. Puede ser, ¿no? Muy bien. Hubieran buscado quizás otro... Un río o algo. Un tino de afina más grande, un río, un espacio donde pudieran haber hecho navegar sus barcos. Ahora, tres preguntas criteriales. ¿Les gustó el cuento? ¿Les gustó el cuento otro? ¿Por qué? Porque si te dicen les gustó el cuento, sí, no, no vale. Son preguntas dicotómicas, respuestas o sí o no. Mejores. ¿Te gustó el cuento? ¿Por qué? ¿Qué harías tú en ese caso? Muy bien. ¿Qué harías tú si fueras el hermano mayor? ¿Cómo te sentiste al escuchar este cuento? ¿Cómo te va a decir bien? Entonces, ¿cómo te sentiste al escuchar el cuento? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Muy bien, chicas. Entonces, miren, este cuento es diferente a los dos anteriores, ¿no? Uno que nos enseñaba acerca de las emociones, el otro acerca de los contenidos de aprendizaje, contenidos curriculares. Y este ya también es un cuento que nos ayuda a resolver conflictos de la vida diaria, a resolver situaciones difíciles. Miren, qué interesante este cuento. Si el hermano mayor no hubiese actuado, quizás ellos estuvieran tristes, estuvieran peleando por resolver el problema de quién tuvo la culpa de que el barco se hundiera. Pero resolvió la situación llamando al abuelo y el abuelo resolvió la situación dándoles la calma y la tranquilidad de que se podía solucionar y que empezara una nueva aventura. Entonces, miren la diversidad de tipos de cuentos literarios o de literatura que existe para mejorar nuestra forma de vida, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de enfrentarnos a las situaciones. Entonces, los libros nos permite ver cómo otras personas han resuelto problemas y por qué nosotros nos tenemos que hundir en el problema. El rol de la literatura en el aprendizaje y el desarrollo de los niños y adolescentes son similares a los nuestros y nos ofrecen la oportunidad de conocer y generar nuestras propias alternativas para aprender a resolver conflictos. Los niños que han vivido situaciones conflictivas o que han experimentado dificultades emocionales, sociales o conductuales, pueden beneficiarse al escuchar historias en las que los personajes están pasando por situaciones similares a las nuestras. ¿No? ¡Uy, qué pasa! ¡Uy, parezco yo el personaje de ese cuento! ¿No? Decimos a veces, oye, parezco yo la princesa de ese cuento, igual me comporto, igual soy, pero a ver qué solución encuentro. Yo también podría hacer lo mismo. Entonces, me pueden ayudar a mejorar mi situación. Los personajes pueden presentarse como, pueden presentarse como tú te estás sintiendo, qué han hecho para sobrellevar esa situación difícil y cuáles son las posibles decisiones o estrategias que decidieron ellos para mejorar su propia vida. ¿Quiénes de ustedes se han sentido, por ejemplo, o han tenido una situación difícil en la vida y justo encontraron un libro que se asemejaba a su vida y les ayudó a mejorar? O simplemente, estaban muy mal en la vida y encontraron un libro y este libro les ayudó a mejorar. ¿Quién tiene alguna experiencia? Por ejemplo, a ver, dime, dime. Sí, Miss, lo que de repente a mí me ayudó bastante, ¿no? Y adaptarme a ese cambio, como me marcó también en mi vida, en forma personal, es este, la obra que, ¿Quién se llevó mi queso, no? Que de verdad que hasta el día de hoy siempre lo recuerdo y trato de aplicarlo a mi vida, Miss. Es el otro día, por favor. Un día nos vas a hacer el resumen chiquitito de esta obra, ¿no? Son de unos ratoncitos, ¿verdad? Un día, porque esta es la segunda vez que te escucho y me llame, parece interesante. No lo he leído, pero sé más o menos el resumen. Pero sería interesante escucharte en una próxima. Esta obra es muy valiosa. ¿Alguien, por ejemplo, la mayoría de ustedes, de seguro, que cuando han estado tristes, o han perdido un familiar, o se han sentido desilusionados de alguna situación, o tienen una necesidad emocional, una necesidad económica, una necesidad de salud, nos aferramos a aquel libro, a ese libro grueso, a la Biblia. La Biblia también es literatura, y es una literatura especial. Una literatura que nos ayuda a liberarnos de nuestras emociones tristes, ¿no? Cuando estamos muy afligidas, muy afligidas, y alguien nos invita a leer la Biblia, cogemos cualquier libro, sea del Antiguo o Nuevo Testamento, es como que terminas de leer y nos das un respiro y sigues adelante con optimismo. No sé si han sentido eso alguna vez ustedes. Miss. Sí, profesora. Miss. Miss, te comparto, ¿no? A mí, Melissa. Ya que toca usted este tema interesante, y también nos hace compartir, ¿no? Que no solamente el libro nos puede transmitir, digamos, un texto, una solución, en este caso cuando uno está pasando dificultad, también podemos precisar en este caso la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo que yo, en el 2013, caí mal con, digamos, mi anóstico, yo me aferré a un versículo de la palabra de Dios, en José 9.1, que dice, mira, que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, ¿no? Entonces, yo sentía que con ese versículo yo no estaba sola, por más que mi familia estaba a mi lado, pero cuando se iban a cada uno a su casa, yo sentía que ese versículo tenía que yo encarnizar mi vida para creerle. No creer solamente en Dios, sino creerle en su palabra. Entonces, yo me aferré bastante a este versículo, que hoy en día puedo dar fe de que sí, de que aferrarnos a él solamente podemos tener esa calma, esa paz, esa confianza plena y absoluta en él, ¿no? Eso es lo que yo puedo compartir, este gran libro, de los libros, diría yo, en la cual me ayudó, y me ayuda hoy en día. Muy bien, Melisa. Muy bien, Melisa, excelente. Entonces, miren, la Biblia es un ejemplo de esa sensación de tranquilidad que nos produce, esa sensación de calma. Y así como la Biblia, hay diferentes obras literarias que han quedado marcadas en nuestra vida, ¿no? Que son parte de nuestra vida. Por ejemplo, para mí, Lazarillo de Tormes, cuando fui estudiante de cuarto, quinto año de media. Para mí, por ejemplo, cuando tenía catorce, quince años, en la época de esa pre... que va subiendo una adolescencia, Romeo y Julieta. Ya de adulta, universitaria, ríos profundos. Y hoy en día, que participo y soy parte de una capilla, este, es la Biblia, ¿no? Y los misales que salen mensualmente, ¿no? Es parte de... parte de mi vida, parte de mi historia. Entonces, cada una de ustedes también tiene su parte de historia personal, tiene alguna lectura en especial que le trae buenos recuerdos y que le ayudan a mejorar también su vida. De la misma manera, nosotros como docentes tenemos que preocuparnos de tener obras literarias muy buenas, de muy buena calidad, de muy buena presentación para nuestros niños, porque van a ser también parte de su vida. Entonces, miren qué tarea tan difícil tenemos la maestra. No es presentar cualquier cuento o leerles de manera corrida, sin entonación, sin figuras, sin láminas, por salir del apuro, un cuento. O prenderle la tele, ya faltan 20 para la una, dicen las profesoras, ustedes deben tener la experiencia, 20 para las 12 o 20 para la una. Y a prenderle la tele y lo sientan ahí a que vean, sin gloria y sin pena, un cuento. Un cuento que ni siquiera tiene preguntas, un cuento solamente que escuchan ellos por sí mismos y dan una sonrisa o dan un gesto de alegría o de enojo y se acabó y nos vamos a la casa. Y no hay retroalimentación. Entonces, miren qué tarea tan difícil tenemos las docentes cuando trabajamos con los niños este aspecto literal, ¿ya? Entonces, miren, la literatura entonces nos ayuda a resolver conflictos, nos ayuda a identificarnos con los personajes para propiciar una mayor conciencia de que existen formas positivas de manejar situaciones conflictivas. Porque no hay cuento para niños que terminen peleándose los personajes, ¿no? Y no haya paz. La mayoría de los cuentos que conozco, los personajes crean un problema, crean una situación conflictiva, pero termina finalmente en paz o alegría o en una solución. Además, incentiva la autoevaluación de actitudes y comportamientos. La literatura infantil permite, además, implicar a los niños en la asunción de roles, dándoles la oportunidad de tomar la perspectiva del otro y volverse conscientes del impacto que tiene en su comportamiento y con los demás. Me permite autoevaluarme. Por ejemplo, yo me parezco mucho a la madrastra del cuento o me parezco más a los enanitos que ayudaban y me autoevalúo. ¿Con qué personaje te identificas del cuento de Blancanieves y los siete enanos? Ah, entonces, antes de identificarme, yo rapidísimamente, rapidito, rapidito, mi mente está pensando en mil por segundos y digo, ah, no, yo me identifico con los enanos. De esa manera también me estoy autoevaluando porque yo no soy mala. Yo soy buena, yo ayudo, yo comparto. Ah, no, yo soy con los enanos. Y entonces me permite identificarme con un personaje de acuerdo a mi escala de valores. ¿Ya? Entonces, qué interesantes son los cuentos y las lecturas para niños y para cualquier edad. Además, los cuentos nos ayudan a las relaciones interpersonales, ¿no? Por ejemplo, hay cuentos para niños como este título, Cuando soy tímido y estoy parado solito en un rinconcito. Y dentro del cuento existen personajes que lo invitan a él a participar, lo invitan a él a hablar, a conversar, a jugar. No lo dejan de lado. Entonces, hay cuentos que ayudan a desarrollar la autoestima del niño. Y qué bonito sería que una maestra que identifique en el aula que de 25 niños, hay tres niños que siempre están calladitos. Y ella empieza a crear su propio cuento literario. Pero no con el nombre de los tres niños que son calladitos en su salón, sino con otros nombres. Donde el niño pueda sentirse que están hablando de él, pero sin que sepan, que no sepan qué es él, qué es su nombre, ¿no? Y él se puede identificar y tratar de cambiar. Y si la maestra retroalimenta y hace preguntas que mejoren esta situación, el niño puede desarrollar y cambiar para bien. Entonces, no solamente hay cuentos como decíamos antes para resolver conflictos, de emociones, de contenidos, sino para mejorar nuestra propia vida personal, nuestras relaciones interpersonales con los demás. ¿No? Me ayuda también a ser empático con los demás. Entonces, los niños pueden ponerse en los zapatos de los personajes y, por lo tanto, tomar la perspectiva del otro y desarrollar la empatía. Por ejemplo, en el patito feo, ¿no? Y había una vez un patito que solamente lloraba porque nadie lo quería y todos le decían feo, feo, feo. ¿Y el niño cómo se siente? ¿Alegre o triste cuando escucha esta parte del cuento? La experiencia. Triste. Triste. Se siente, se siente como si fuese el personaje. Siente el sufrimiento del personaje. Se muestra empático y le da mucha tristeza. Y después dice al finalizar, pero el patito caminó, caminó y siguió pensando que era el patito feo de siempre. Se miró en la laguna y vio su reflejo y se convirtió en un hermoso cisne. Y el niño de la tristeza cambia a un sentimiento de alegría, ¿no? De risa, de emoción, de emoción, de una emoción contagiante. Entonces, el niño se puede también colocar dentro del papel del personaje de la historia. Ay, qué feo ese gato que ha aparecido, discúlpenme, en mi techo de arriba. Que no sea malagüero. Ay, qué feo. Luis, Luis. Discúlpeme, chicas, no sé qué gato de quién será. Entonces, chicas, qué interesante también son estos cuentos de relaciones interpersonales, ¿ya? Es importante que los niños tengan la oportunidad de practicar, vivir y transferir los conocimientos y actitudes de compasión que adquieren en los libros a sus vivencias y experiencias diarias. Qué importante, ¿no? No solamente cuentos fantasiosos, sino cuentos también que lo ayuden a él a identificar la necesidad del otro. La necesidad de comprender a su compañero. La necesidad de ayudar al otro. Por ejemplo, los hermosos cuentos de Navidad. No solamente deben ser de puros regalos. Y Juanito llegó y su mamá le trajo un montón de regalos. Y Juanito fue muy feliz. A diferencia, ¿no? De decir, guía en la Navidad próxima. Hubo un niño que estuvo en una casa sentado solo. Y todos decidieron visitarlo en Navidad y compartir lo poquito que tenía. Qué diferente, ¿no? Entonces, la maestra tiene que ser muy inteligente para poder crear, de los cuentos que ya existen, crear otros diferentes de acuerdo al contexto en el que vive. Por ejemplo, además de desarrollar las relaciones interpersonales, también los cuentos deben desarrollar el pensamiento, el pensamiento. ¡Ay, Dios mío! Está peleando un gato arriba. ¿Dónde estaría? ¡Ay, discúlpenme, chicas! El desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo. La literatura infantil brinda la oportunidad de desarrollar el pensamiento crítico al analizar lo que pasa en la historia y tomar en cuenta varios puntos de vista. También permite a los niños reflexionar acerca de sus sentimientos, actitudes, valores, creencias, preocupaciones, miedos y su forma de relacionarse con las personas que lo rodean. Chicas, como les decía antes, si ustedes solamente dicen, ¿Te gustó el cuento? El niño va a decir, sí, no. ¿Tú quisieras ser como el lobo feroz? No. ¿Tú quisieras ser como los enanitos? Sí. Y la maestra se conforma. Muy bien, se acabó la actividad. Ahora dibujen lo que más les gustó del cuento. No hubo reflexión. No hubo nada de desarrollo del pensamiento. Solamente fue un mero oídor del cuento y no desarrolló la metacognición. Entonces, es muy interesante. Después de desarrollar la pregunta, ¿Y te gustó? ¿Y el por qué? ¿Y el para qué? Solo así voy a desarrollar el pensamiento del niño. Por ejemplo, como estas preguntas que son muy genéricas, pero que se pueden adaptar a nuestro nivel. ¿Qué punto de vista está siendo expresado en la historia o en el cuento que te he leído? ¿Qué es lo que los autores tienen como intención de comunicar a través de la historia que estamos leyendo? ¿Las voces de quienes han sido omitidas o silenciadas en este cuento? ¿Cómo se podría representar perspectivas alternativas a este cuento? ¿Qué acciones podrías tomar como base en lo que has aprendido con el libro que estás leyendo? Y estas preguntas son genéricas, más para personas más adultas, ¿no? Pero nosotros tenemos que crear dentro de nuestra planificación o programación, preguntas acordes a la edad de los chicos. Además, la literatura no solamente desarrolla las acciones que hemos visto anteriormente, sino también la literatura nos ayuda a conectarnos con otras materias. Por ejemplo, dentro de un cuento, digamos, se me ocurre a mí, del astronauta que viajó al espacio exterior y al llegar al espacio exterior encontró a tres amigos más que viajaban a la luna. Y cuando estuvieron en la luna no había oxígeno y tuvieron que cuidarse entre los tres. Los tres hicieron grandes amigos en este viaje interplanetario y decidieron regresar a la Tierra para probar suerte en el siguiente viaje. Miren, este pequeño cuento o este pequeño texto que les he creado en este momento está relacionado primero con las matemáticas. ¿Por qué con las matemáticas, chicas? Porque hablábamos de tres amigos que se conocieron y que hicieron un viaje a la luna. También nos habla de personal social porque dice, era uno solo pero al llegar a la luna encontró a tres más y se hicieron grandes amigos porque compartieron y decidieron viajar nuevamente juntos en el siguiente viaje. Tiene que ver con ciencia y ambiente porque dice, él viajó al sistema planetario y cuando estuvo viajando al sistema planetario también decidió viajar a la luna. Y en la luna no había oxígeno. Miren, ¿cuántas áreas curriculares se pueden juntar dentro de un cuento? No solamente el hecho de leer y que se diga que estoy trabajando expresión oral o expresión escrita, sino que se puede aplicar dentro de una sola historia las ciencias, las matemáticas, las sociales, el arte y la música. Ya que los libros son una herramienta de enseñanza muy significativa. Entonces, esto se debe a que la literatura genera interés, curiosidad y permite disfrutar del aprendizaje. Las biografías, libros con ilustraciones, historias de ficción y no ficción estimulan a todos en general a aprender de forma significativa, a leer, observar y escuchar información relevante y atractiva. Los conceptos y de todas las materias pueden ser aprendidos de manera más eficiente a través de la literatura infantil. Mi hijo no quiere aprender a leer, no quiere aprender a sumar, mi hijo no quiere aprender sobre el tipo de vida de los animales. Oh, qué pena. Y que nos quedamos ahí. No, la maestra, ¿qué hace? Crea literatura con todos estos contenidos que el niño necesita de una manera amena y el niño lo va a aprender, lo va a aprender con agrado. Por eso dicen que los libros pueden ser leídos en voz alta por parte del profesor a toda la clase para generar interés en el tema que se va a estudiar. Las ideas complejas pueden ser presentadas de maneras interesantes y concretas a través de libros que incluyan ilustraciones. Si yo voy a hablar sobre el concepto del número, el niño no me va a entender. Pero si yo hago un material, un cuento o una historia sobre los números de una forma dinámica, el niño lo va a entender mejor y va a ser de manera muy agradable y no va a ser que aprenda de una forma amenazante. Entonces, chicas, la literatura es valiosa para cambiar muchos aspectos de nuestra vida, para mejorar la vida de nuestros niños, para ser más empáticos, para ser más sensibles ante los demás. El que no lee no incrementa su vocabulario. Entonces, para que un niño incremente su vocabulario es necesario que el papá, la maestra sean los mejores ejemplos, los mejores lectores. Ahora, yo les pregunto, chicas, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? A ver, no me hagan quedar mal. A ver, por favor, si no voy a llorar. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Sí, hemos aprendido de los cuentos, mis, de los tres tipos, ¿no? Lo que es imaginatorio, lo que es el concepto del otro. Muy bien, estamos bien, hija. ¿Quién más ha aprendido algo más el día de hoy? ¿Algo que le pueda servir para la vida? Mis, que la literatura trasciende en el aprendizaje de los niños. Muy bien, muy bien. Carita feliz para usted y para nuestra amiguita que habló anteriormente. Muy bien, la literatura trasciende en el aprendizaje de nuestros niños. Solamente en el aprendizaje, a ver, ¿quién dice algo más? También en el desarrollo reflexivo y crítico. Muy bien, en el desarrollo reflexivo y crítico del niño. Muy bien, en el desarrollo. Y algo muy importante también decíamos, en el desarrollo emocional del niño, ¿no? Que la literatura nos acompaña desde pequeñitos hasta el día que nos vayamos de la tierra. Porque cuanto más viejitos somos, más quieren leer. Se dan cuenta los viejitos, leen hasta los periódicos pasados. Tienen más necesidad de la lectura. Y ayuda a no tener Alzheimer. Entonces, es importante la lectura para todos los campos de nuestra vida, chicas. Y, ¿para qué nos sirve lo que hemos aprendido el día de hoy? Para aplicarlo con los niños. Para aplicar con nuestros niños, para aplicar en nuestra propia vida. En nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria, en nuestra propia familia. Les contaré que mi papá, que en paz descanse, que se ha ido hace unos pocos días, nos hizo primero una casita de, como todas, ¿no? De ladrillo. Y lo primero que puso en la sala, que no estaba sin pintarse, solo carrajeada, nos puso una biblioteca. Nos compró unas enciclopedias antiguas de segunda mano. Y los colocó en la sala. Ese era el adorno de la casa, ¿no? No había mesas, ni sillas, ni sillones. Pero había una biblioteca con libros. Es el mejor recuerdo que tengo de mi infancia, ¿no? Las tremendas enciclopedias que vienen en orden alfabético, de la A a la C, era un tremendo tomo. Y me pasaba mirando y leyendo. Y es el mejor recuerdo de mi infancia, esos tomos. Me imagino que ustedes también tienen algunos recuerdos similares a los míos. Yo los tengo en casa, profesora. ¿Sí? ¿Los tienes? Sí, profesora. Sí, qué bueno. Entonces, miren, esos ejemplos que tenemos de la niñez, hay que transmitirlos a nuestros hijos. Porque si no, los chicos van a sumergirse en el celular. Y pobre de nosotras, y pobre de esas generaciones que vienen. Bueno, me despido de ustedes, invitándoles a la lectura. Y el foro va a ser el mismo del grupo anterior. Van a crear, ya les voy a mandar ahorita la tarea, van a crear un cuento de 10 líneas, donde puedan ustedes involucrar a las artes, a las matemáticas, a las ciencias, a personal social. ¿Ya? Ustedes elijan al menos tres áreas curriculares que puedan integrar este cuento que ustedes van a crear. En un espacio de 10 líneas. Ese va a ser el foro. Ya me despido de ustedes. Sí se entendió, ¿verdad? Un cuento de 10 líneas, donde se integren diferentes áreas curriculares. Mínimo tres. En 10 líneas. Esa es la tarea que le voy a mandar a la señorita para que les haga llegar a ustedes y ustedes lo puedan subir. Nos vemos. Cuídense mucho, chicas. Bendiciones. Bendiciones, mis. Bendiciones, mis. Un abrazote. Gracias, profesor. Hasta la próxima clase. Sí, hasta la próxima clase. Bendiciones, cuídense. Bendiciones, cuídense. Bendiciones, hormiga, Bendiciones, cuídense, 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 cuídense. Bendiciones, cuídense, cuídense, asiva, cuídense, cuídense. credits, cuídense. Cuídense, cuídense, cuídense. ¿Com cerebral sarem? Gracias.